Queridos hermanos, hermanos que participan por los medios virtuales del Arzobispado y por la pantalla de Canal 11, a la cual le agradezco todo el trabajo que han hecho esta mañana acompañando la caravana de la Santísima Virgen. Con inmensa alegría podemos hoy celebrar con la presencia de todos nosotros, los hijos de María, esta fiesta de nuestra Madre, patrona, fundadora. Le doy gracias a Dios por esta posibilidad que nos ha regalado, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque nos la dio como Madre. Cómo no agradecer hoy a la Virgen que repitiendo una vez más el misterio de la visitación, salió al encuentro de sus hijos recorriendo nuestras calles, nuestras parroquias, para estar cerca de ellos, para bendecirlos, para protegerlos, para tener la certeza que ella los escucha y que traslada esa oración a su Hijo Jesús. Qué lindo hoy, siguiendo por los medios y la televisión, escuchar que la expresión más común fue, vengo a darle gracias. Qué nobleza de nuestro pueblo, que en medio de tanto sufrimiento, de tantas limitaciones, la primera palabra que sale, gracias. Nuestros corazones hoy están llenos de distintos sentimientos, pero sobre todo de alegría y gratitud a nuestra Madre. Cuánto que agradecer por toda su protección a lo largo de nuestra historia a partir de 1731, pero sobre todo por su presencia silenciosa, cercana y maternal en estos tiempos difíciles de pandemia. Cuánto que pedirle, Madre. Cuánto que pedirte a ti, Madre. Lleva al cielo a los que fallecieron como víctimas del coronavirus. Consiga a los enfermos la salud que tanto anhelan. Fortalece a los que sufren. Premia a los trabajadores abnegados y silenciosamente al servicio de sus hermanos. Consuela a los que están angustiados, solos, tristes, con dificultades económicas o laborales. Intercede ante tu hijo por el fin de la pandemia y por la solución de todos los problemas que ha traído para nuestro pueblo. Pero también hoy, mirando al rostro de nuestra Madre, queremos decir que nos duele cómo nos hemos alejado del proyecto de Jesús. En este tiempo ha invadido un frío ola de secularismo. Hemos avanzado en la anticultura de la muerte con la promulgación de la ley del aborto, que en su lógica nos está llevando a querer legalizar la eutanasia, la legislación de la droga, el desprecio de la vida, que se manifiesta en la violencia y en la inseguridad. Nos duele, Madre, estar tan divididos como pueblo. Nos duele ver cuántos hermanos nuestros en la tierra del pan, del trigo, tienen hambre, son pobres. Cuántas injusticias. Pero no queremos quedarnos hoy en el lamento. No es propio de aquellos que queremos seguir a tu Hijo Pascual. Queremos hoy renovar nuestra certeza que la salvación y la auténtica alegría es Jesucristo. Y por eso hoy, ante tu imagen venerada, queremos renovar nuestro compromiso a un nuevo impulso evangelizador, a predicar a tiempo y a destiempo la alegría y el don de la salvación, como nos invita Francisco en Evangelium Gaudium. Él, Jesús, siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atravesemos épocas oscuras y debilidades escliciales, la propuesta cristiana nunca envejece. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Por eso hoy nos ayuda a contemplarte a ti, María, esperanza nuestra. María nos enseña a esperar. Esperar a caminar juntos en este camino sinodal que nos pide la Iglesia. Esperar es salir de nuestras pequeñas cuevas hacia la inmensa fuerza del misterio de Dios que es su reino que ya estamos viviendo. Esperar es aceptar el riesgo de la vida de Dios en nuestra vida y decirle sí, como María, como José. Esperar es la gracia de su Hijo porque, como en Caná, ella está intercediendo ante Jesús por nuestras necesidades que las conoce más que nosotros mismos. La esencia de nuestra esperanza es la salvación, el cielo, la posesión de Dios, al cual hay que alcanzar viviendo aquí en la tierra con un compromiso y fidelidad a la voluntad del Padre y trabajando en construir un mundo más reflejo de la casa de Dios. Anticipo de la casa definitiva del cielo. María nos enseña a pedir como gracia. La cruz es el momento y el ícono de la esperanza de María. Todo parecía fracasar. Todos abandonaron a su Hijo pero María sabía, tenía la certeza porque creía que ahí comenzaba el mundo nuevo con la resurrección de Jesús. María nos está diciendo no están para pequeñas satisfacciones del mundo sino para grandes alegrías. En esta tarde queremos también mirar a San José en este año. Su castísimo esposo unida a ella en el plan de Dios. Su vida fue totalmente orientada a amar a Jesús y a María. José vivía enamorado de María y amaba como padre de manera tierna y entrañable a su hijo adoptivo. Lo que unifica la vida de José es el amor. Su corazón rebosa de amor por ellos y por Dios. es un amor que manifiesta un don total de sí mismo. Estamos sufriendo como humanidad un fenómeno global que afecta a todos. Quizá una de las vivencias más fuertes que tenemos es la incertidumbre. San José nos enseña a abandonarnos en brazos del Padre y confiar. Su vida no fue fácil pero se abandonó a la providencia amorosa del Padre. Su vida fue un constante acto de fe y de confianza. Ante tantas dificultades José no fue un hombre de brazos cruzados. Todo lo contrario. Él busca resolver con valentía creativa los inconvenientes que la vida le iba presentando. cuánto que aprender de María y de José lo hacemos oración. Al pensar en María y José inmediatamente se hace presente el niño la Sagrada Familia de Nazaret. Al contemplarla en este año como nos pide Francisco le pedimos que nos ayude a convertirnos en custodios de la belleza de la familia como salió del corazón de Dios imagen de la Trinidad Divina teniendo como modelo a la Sagrada Familia. Apoyemos la familia defendámosla con todo lo que compromete su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro discreción y ternura y comprometámosla a salvaguar su preciosa y delicados vínculos. La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el papel central de la familia como iglesia doméstica y ha subrayado la importancia de sus vínculos entre las familias. Como decía insistentemente San Juan Pablo II la evangelización en el futuro depende en gran parte de la iglesia doméstica escuela de amor del conocimiento de Dios del respeto a la vida y a la dignidad del hombre. como decía hace pocos días el Cardenal Poli en la peregrinación a Luján cuanto todo se mueve lo más firme que tenemos es la familia apuesten a las familias dedíquenle tiempo ahí están nuestros principales valores es lo mejor que tiene la patria dedíquenle tiempo porque todo lo que recibamos en la familia todo lo que se mama en la familia nos dura la vida entera ahí se cultiva el amor ahí está la fuerza de nuestra nación apuesten a la familia el futuro de la patria se forja en la familia por eso le pedimos con palabras de Francisco Jesús María María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret hagan también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de ser razón y división y quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret hagan tomar conciencia a todos del carácter sagrado inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios Jesús María y José escuchen acogen nuestras súplicas Madre Rosario te pedimos por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas únenos a ti y llévanos contigo al cielo que así sea permítanme hacer una referencia personal no me gusta hacerlas en las homilías pero siento ante Dios la obligación de agradecer enormemente a los sacerdotes y a ustedes el apoyo en la oración ante las dificultades de salud que tuve no tengo la menor duda que el resultado de todo es ciertamente por gracia de Dios por su voluntad pero por la oración de todos ustedes el Señor me regaló una pequeña muy pequeña pequeñísima astilla de su cruz y tengo la experiencia como en esa astilla de la cruz estaba María y creo que en los momentos de mucha debilidad e impotencia lo que más me ayudó lo único que me ayudó en ese momento fue tener el Rosario en las manos balbuceando esa oración tan querida y tan nuestra del Rosario por eso le agradezco a María ella estuvo presente la sentí muy cercana me animaría a decir que sentí la ternura y la caricia de madre por eso le agradezco a ellos delante de ustedes y reitero mi agradecimiento a todos ustedes y renuevo por mi experiencia el pedido que nuestra arquidiócesis se rece mucho Rosario por la patria por la familia por la vida por la unión por los pobres por el aumento de fe de nuestro pueblo que Dios los bendiga por la familia